¡Suscríbete al canal! ¡Lo sabes! Oye, adivina en qué número estoy pensando. Una pista. Es el 6. El camión Frank. Ah, sí. Bueno, hemos recorrido un buen trecho, pero ahora estamos parados. ¿Sabes dónde estás? Ah, cuando estábamos en marcha, oí la sirena de un barco. Creo que pasamos por el puerto. El puerto, ¿eh? Luego, creo que pasamos por unas vías de tren. Vías de tren, vale. Luego paramos. Me asomé y vi Krabby Cove. ¿Serás? Iré enseguida. ¿A dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le hará falta un arreglito. Oye, ¿estás ahí, Frank? ¡Sí! ¡Eres tú, Chase! ¡Vienes a rescatarme! ¡Sh! ¡Johnny! ¡Trae al resto de la banda! ¡Dile a Don Chang que tenemos visita! ¡Creo que los ladrones siguen por aquí! ¡No hagas ruido! ¿Chase? ¿Te estás peleando con alguien? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Lo decidí ver! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Si vamos rápido, llegaremos a tiempo para la presentación. ¿Con que salgamos de aquí vivos? ¡Pero qué optimistas estamos! ¡Espero que lleguemos a tiempo! No quiero decepcionar a él. Uno de los miembros de la banda dijo algo de un tal Chan. ¿Sabes quién es, Frank? Ah, creo que es Chan Chuang. Hace poco llegó a Lego City y ya es el rey de los coches robados. ¡Nos hace picadillo! ¡Mmm, qué rico! ¿Lo de picadillo no será porque tiene un desguace, Frank? Ya. Es que a veces pienso con el estómago. Creo que Chan y Rex Fury están relacionados. ¡Es como una montaña rusa! ¡Pero sin barreras de seguridad! ¡Es como una montaña rusa! ¡Pero sin barreras de seguridad! Espero que no le esté por mirar aquí atrás, porque está todo patas arriba. ¡Qué pena que los malos nos persigan! ¡Con lo divertido que es esto! ¡Ju-jú! Esto es como cuando activé el piloto automático de la caravana para echarme una siesta en el asiento de atrás. Creo que han dejado de seguirnos. ¡Así se hace! ¿Podrías parar en aquel cruce, por favor? Espero que lo tengas. ¿Te importa si conduzco yo ahora? Quiero demostrarle a él que puede confiar en mí. De acuerdo. Ponte guapo que saldrás en el periódico, Frank. ¡Ja! No puedo esperar todo el día, Mario. Esta tarde tengo que volver a abrir el puente. ¿Dónde está el camión? A mí no me interesa la fama ni la fortuna. ¡Ay, mi público! Aquí llega la alcaldesa Gleason. Justo a tiempo. ¡Aquí trae un nuevo camión! ¡La Mari suele cumplir su misión! ¡Cobre el paso! ¡Marí! 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 Disculpe, señora. Buenas tardes, señora alcaldesa. Hola, jefe. ¿Qué tal? ¡Dambi! ¡Honey! ¡Mande! ¿De qué va esto? ¿Cómo se te ocurrió encargarle algo así a Frank? Todo ha sido por tu culpa, Marion. ¡Wow! Chase, dame buenas noticias. ¿Has encontrado a Rex Fury? Pues... Pero si no era asunto tuyo. ¡El jefe dijo que te apartaras del caso! ¡Oh! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es cierto para nada! ¿Verdad, Chase? ¿No? ¡Qué va! Ah, justo ahora iba a mandarlo de incógnito a este... La... De... El... ¿La banda de Chan Chuan? Creo que está vinculado con Rex. Eh... Sí. Hmm. Hmm... ¡Vamos! ¡Aquí estaba roto, vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.